Se nos preguntaba por algunas personas qué sentido tenía inaugurar una obra que ya está pronta hace un tiempo y que está siendo utilizada. Y creo que tanto la directora como la inspectora y los propios muchachos expresaron claramente el porqué. Es un logro, es un mérito alcanzado, es un sacrificio que ha tenido su premio. Y en ese sentido, así como nos pasa en el ámbito familiar o social, cuando tenemos un ambiente nuevo, bueno, es bueno festejarlo y festejar esos logros. De modo que ustedes se lo merecían, todos nos lo merecíamos. En segundo lugar, porque también ha quedado claro a través de esa reseña histórica, que este es un logro de la continuidad institucional. Es decir, una obra social nacida privadamente, estatizada o oficializada después, con sucesivas mejoras. A mí mismo me tocó hace 32 años inaugurar una ampliación importante, ya no acá porque se tiró abajo, de este local. Y ha sido dicho que esta obra, esta en particular, fue concebida y planificada en la administración pasada, pero fue nuestra administración que en septiembre de 2020, y le voy a traer la resolución a la directora, resolvió asignarle los recursos y ponerle el cúmplase, decirle a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que ejecutara la obra, cosa que hizo. De modo que esto demuestra que todos los protagonistas y todos los representantes sociales han tenido un mismo propósito, y ese propósito es el que nos tiene que unir, más allá de partidos gobernantes o representación del diputado A o del diputado B, porque en eso todos han coincidido. Y creo que del mismo modo que nosotros ahora estamos concretando esta obra, soñada por personas de administraciones pasadas, nos ha tocado inaugurar, por ejemplo, la Escuela de Tiempo Completo de Punta del Diablo, y tantas otras obras, y tenemos ya resuelto el Aulario para el Liceo IUTU de Castillos, donde por primera vez va a ser una experiencia integrada, en que dos instituciones de educación media, que comparten la misma manzana, pero están separadas por un muro, van a compartir también espacios educativos. Creo que va a ser una buena cosa desde el punto de vista del edilicio, desde el punto de vista también del proyecto educativo. O sea que creo que sí se justificaba plenamente. Y yo termino enfatizando que es muy importante que estemos contentos porque lo edilicio, lo físico, lo ambiental, siempre es bueno porque nos motiva para trabajar mejor, como bien dijeron los muchachos recién, pero no tenemos que olvidar que el compromiso principal va más allá de lo material. Pasa por lo humano, pasa por ser buenos compañeros, por ser solidarios, por trabajo en equipo, y por supuesto por lo académico, por el aprendizaje, que en eso están primero las autoridades técnicas educativas. Así que yo los invito a renovar ese compromiso para que todos podamos seguir festejando logros de ladrillos, pero también de personas. Muchas gracias.